¿Alguna vez has escuchado hablar del príncipe de Persia? ¿Por qué un ángel de Dios luchó con él 21 días y no pudo vencerlo? ¿Qué tan poderoso es este principado satánico para que el mismo arcángel Miguel, viniera a ayudar al ángel de Dios? Muy bien mi querido oyente, en este video realizaremos un estudio bíblico bien detallado del príncipe de Persia y estaremos respondiendo a todas estas preguntas. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video nuevo. Empezamos. En el capítulo 9 de Daniel, Dios le mostró al profeta un resumen general de su plan para la plena restauración de Israel. Ahora, los capítulos del 10 al 12 contienen la visión final que el profeta recibió y en la que encontramos detalles específicos del plan de Dios en relación con su pueblo Israel. En esta ocasión su predicción abarca el período que transcurre entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, con referencia especial a los imperios Medo-Persa y Griego. Pero finalmente, Daniel recibe también información sobre los sucesos relacionados con el tiempo de la tribulación escatológica que Israel experimentará cuando el anticristo aparezca en la escena. Toda esta información que fue revelada al profeta Daniel es muy valiosa para entender los tiempos y los acontecimientos que sucedieron y sucederán en torno a Israel. Ahora bien, en el capítulo 10 de Daniel vemos que un demonio muy poderoso, que es identificado como el príncipe de Persia, se opuso durante 21 días al mensajero celestial, a fin de que no pudiera llegar hasta Daniel y le diera esa valiosa información relativa a los reinos de Persia y Grecia que encontramos en el capítulo siguiente. Evidentemente Satanás no quería que esta información llegara a Daniel y a los hombres. Leamos Daniel capítulo 10, versículo 10 en adelante. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temes, más, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Queridos míos, cuando el profeta Daniel recibió la visita de este mensajero celestial se encontraba en Babilonia. En el versículo 1 del capítulo 10 de Daniel, vemos que el profeta fija, históricamente, el tiempo de su visión. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Esto nos sitúa en el año 536 a.C. Dos años antes, Ciro había decretado que los judíos que lo desearan podían volver a Jerusalén, y más de 42.000 emprendieron el camino de regreso. Esto lo encontramos en Esdras, capítulo 2, versículo 64. En este momento, los exiliados ya habían comenzado la reconstrucción del templo. Quizá Daniel, por su avanzada edad, tendría más de 80 años, no regresó junto a los otros exiliados, aunque también pudo ser que sus deberes en el gobierno se lo impidieran. Ahora bien, el capítulo 10 de Daniel comienza con la descripción del conflicto que la nueva revelación produjo en Daniel. La palabra era verdadera y el conflicto grande. Tal como ya le había ocurrido anteriormente, los sucesos anunciados le afligieron y le dejaron preocupado. Según veremos, este conflicto grande puede referirse al hecho de que el mismo Satanás se opuso a que el profeta recibiese la comunicación divina, o también a los graves acontecimientos por los que el pueblo de Israel tendría que pasar y que la profecía anunciaba. En cuanto al contenido de la profecía, se nos dice que Daniel comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Aún así, como luego veremos, todavía necesitaba a un intérprete angelical para que le aclarara algunos detalles. Al entender las graves dificultades por las que su pueblo habría de pasar, Daniel estuvo afligido por espacio de tres semanas. Fue un tiempo que él dedicó a la oración y el ayuno. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con un guento, hasta que se cumplieron las tres semanas. Suponemos que fue un tiempo de intensa oración a favor de su pueblo, y también pidiendo entender plenamente la palabra recibida. Ahora bien, las tres semanas en las que Daniel se entregó enteramente a la oración y el ayuno, concluyeron el día 24 del mes primero. Recordemos que el mes primero era cuando los israelitas tenían la obligación de celebrar la Pascua y los siete días de la fiesta de los panes sin levadura. Y puesto que Daniel ha dicho, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, debemos entender que en esta ocasión él no celebró la Pascua. ¿Por qué no comió el cordero pascual? Todo parece indicar que el profeta había quedado muy afectado por la revelación recibida. Fue en ese contexto cuando Dios contestó a las oraciones de Daniel enviándole un mensajero celestial, sin embargo, notamos que el mensajero celestial fue detenido 21 días por un demonio que es identificado como el príncipe de Persia. Leamos el relato bíblico. Entonces me dijo, Daniel no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. En estos versículos vemos que Daniel había sido escuchado el primer día de su oración. Esto se debía a que como ya se le había dicho antes, el profeta era varón muy amado por Dios, pero además había dispuesto su corazón a entender y a humillarse. Esto indica el anhelo ferviente que Daniel tenía por conocer la voluntad de Dios y cumplirla. Cuando esto se cumple, no hay duda de que Dios se revelará a tal persona. No obstante, Daniel podía preguntarse por qué el mensajero celestial se había demorado tanto en contestar a su oración. Recordemos que el profeta había estado afligido por espacio de tres semanas y aunque Daniel no manifestó esta inquietud, el ángel se dispuso a contestarle. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. El mensajero divino había salido el primer día de las tres semanas para contestar sus ruegos. Sin embargo, tuvo que luchar durante veintiún días contra el príncipe del reino de Persia. Entendemos que este príncipe debe haber sido un adversario satánico, un ángel maligno que estaba asociado al reino de Persia. La palabra príncipe que viene del hebreo que significa zar, persona jefe o cabeza, de cualquier rango o clase, camarero, capitán, caudillo, comandante, comisario, general, gobernador, grande, jefe, maestro, mayoral, oficial, principal, príncipe. Todas estas descripciones encajan bien con la idea del Nuevo Testamento, que los rangos angelicales están organizados y tienen jerarquías. En Colosenses capítulo 1 versículo 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. En Efesios capítulo 6 versículo 12 también dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Con estos versículos vemos que estos rangos angelicales parecen incluir tanto ángeles fieles como ángeles caídos. Ahora bien, el príncipe que menciona Daniel es un poder diabólico, un ángel malo. En el Nuevo Testamento también se llaman demonios. Este pasaje señala un ministerio que tienen los ángeles en los gobiernos humanos, igual como lo menciona el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 versículo 12. Tal habilidad para retrasar la respuesta a Daniel nos da una gran evidencia del poder del príncipe del reino de Persia. En algún lugar en su vuelo del cielo, de su morada, el ángel enviado por Dios invadió el campo de los lugares celestes mencionado en Efesios capítulo 6 versículo 12, poblado por espíritus malignos. Miguel vino para librar a dicho ángel de esa oposición del príncipe de Persia. Este príncipe era un espíritu de gran maldad. No es de gran casualidad que hoy en día el principal enemigo de Israel sea Irán, la actual Persia, nación controlada por el consejo de Ayatolá, siguiendo preceptos islámicos. Dichas potestades demoníacas están supeditadas a Satanás, el cual les da la misión de llevar a esa nación, sus líderes y población en general, a la debacle y a su propia destrucción. Ahora bien, el capítulo 10 de Daniel nos revela que con frecuencia existe una guerra sin cuartel en los lugares celestiales de la cual no estamos conscientes. En este incidente, el ángel de Dios pudo dejar la batalla cuando Miguel llegó, pero tuvo que regresar para pelear con el príncipe de Persia y después con el príncipe de Grecia. Leamos Daniel capítulo 10 versículo 20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. Al analizar estos versículos, vemos que en cada nación opera un ángel de maldad. Sin embargo, también vemos que hay ángeles de Dios, y en este caso, vemos que el arcángel Miguel es el príncipe que lucha a favor de la nación de Israel. Miguel, uno de los principales príncipes. Su nombre significa ¿Quién como Jehová? Y es llamado arcángel. En Apocalipsis capítulo 12, también lo encontramos conduciendo un ejército angelical contra el dragón y sus ángeles. Ahora, vuelve a aparecer aquí para despejar el camino, a fin de que el mensajero celestial pudiera llegar hasta Daniel y le diera la información relativa a los reinos de Persia y Grecia que encontramos en el capítulo siguiente. Pero finalmente, Daniel recibió también información sobre los sucesos relacionados con el tiempo de la tribulación escatológica que Israel experimentará cuando el anticristo aparezca en la escena. Evidentemente, Satanás no quería que esta información llegara a Daniel y a los hombres. En cuanto al contenido del mensaje que Daniel iba a recibir, el ángel dice lo siguiente. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. En primer lugar, notamos que la profecía que será ampliamente expuesta en los capítulos siguientes tiene que ver con tu pueblo, es decir, con Israel, y tiene que ver con un periodo que se describe aquí como los postreros días. Este término es usado de varias formas en la Biblia para referirse al futuro, frecuentemente entendido desde la perspectiva del mismo profeta. En los siguientes capítulos que son 11 y 12 del libro de Daniel, vemos que este tiempo futuro se extiende tanto a la época de Antíoco Epífanes como a los tiempos finales cuando el anticristo perseguirá a la nación de Israel antes de ser librada por la venida de Cristo. Queridos míos, debemos notar que aunque el príncipe de Persia logró estorbar por tres semanas la entrega del mensaje, finalmente no pudieron impedirlo. Esto nos muestra que, aunque Satanás y sus seguidores tienen poder, se trata de un poder limitado. También nos llama la atención el hecho de que, aunque Dios podría haber intervenido para zanjar el asunto inmediatamente, sin embargo, no lo hizo. El asunto parece que se resolvió entre los mismos ángeles. Es curioso ver cómo el conflicto en el reino de los hombres repercute de alguna manera en el conflicto entre los seres angelicales. Satanás mismo y sus ejércitos se involucraron activamente en este conflicto a fin de intentar impedir los planes de Dios. Aquí tenemos una pequeña prueba de la guerra que se libra en las regiones celestiales entre los ángeles de Dios y los demonios. Por lo tanto, habían sido las fuerzas de Satanás las que habían ocasionado el retraso en contestar la oración de Daniel. Lo cierto es que nunca pensamos que esta pueda ser la causa del retraso en ser contestadas nuestras oraciones. Y por otro lado, esto nos lleva también a pensar que, aunque la oración de Daniel podría parecer insignificante, tuvo repercusiones cósmicas. En realidad, la oración siempre consiste en implicarse en una batalla espiritual. Este pasaje nos revela que existe un mundo de maldad que permanece invisible para nosotros, pero que está en permanente conflicto a fin de que la voluntad de Dios no se lleve a cabo en el mundo de los hombres. El cristiano debe discernir que el poder de la oración no debe ser visto únicamente en la vida de una persona, sino también desde una perspectiva global. Los últimos tiempos demandan que los santos de Dios se involucren en oraciones por el mundo y por sus poderes. Cuando nuestras oraciones van más allá de nuestras necesidades personales y entran en un ramo global, entonces estamos entrando en el área en donde residen los principados y las potestades. Necesitamos hombres y mujeres alrededor del mundo dedicados a la oración en el ramo de las guerras espirituales. Queridos míos, como podemos ver existen seres espirituales peleando contra seres espirituales. Un mundo encima de nosotros está siempre activo en contra del mundo que es visible. Esto ocasiona que el corazón del cristiano de hoy en día se pregunte, ¿qué ángel de maldad está encima de los Estados Unidos, Venezuela, Haití, Corea del Norte, la India, China, los países de Medio Oriente, de África? La lista es muy larga. Existen países donde el evangelio está prohibido y esto nos lleva a imaginar la terrible lucha espiritual que hay en esos países. Como ya dijimos anteriormente, necesitamos hombres y mujeres alrededor del mundo dedicados a la oración en el ramo de las guerras espirituales. En Efesios capítulo 6 versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las nieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Queridos hermanos, les invito a que todos juntos hagamos la siguiente oración por la paz en el mundo. Dios omnipotente y misericordioso, Señor del universo y de la historia humana, todo lo que has creado es bueno, y tu compasión por el hombre, que te abandona una y otra vez, es inagotable. Venimos hoy a implorarte que ampares al mundo y a sus habitantes con la paz, alejando de él el destructivo oleaje del terrorismo, restaurando la amistad y derramando en los corazones de tus criaturas el don de la confianza y la prontitud para perdonar. Santo Espíritu Consolador, visita a las familias que lloran la pérdida de sus familiares, víctimas inocentes de la violencia y el terrorismo. Cúbreles con el manto de tu divina misericordia. Que encuentren en ti la fuerza y el valor para continuar siendo hermanos y hermanas de los demás, especialmente de los extranjeros y los inmigrantes, testimoniando con su vida tu amor. Mueve los corazones de los terroristas para que reconozcan la maldad de sus acciones y vuelvan a la senda de la paz y el bien, el respeto por la vida y la dignidad de cada ser humano, independientemente de su religión, origen o estatus social. Dios, Eterno Padre, escucha compasivo esta oración que se eleva hacia ti entre el estruendo y la desesperación del mundo, llenos de confianza en tu infinita misericordia. A todos los que han perdido sus familiares por las guerras, abrázalos y consuélalos con tu amor. Hazle saber que tú eres un Dios de amor y de paz. Ten misericordia de tu creación oh Dios. La maldad ha aumentado, la pobreza cada día avanza más y tu iglesia se está enfriando. ¿Qué será de nosotros si seguimos así? La verdad que sin tu presencia no somos nada. Escucha esta oración oh Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos al final de este vídeo. Gracias por ser parte de nuestro canal Sabiduría. Les envío un saludo cordial para todos. Dios me los bendiga grandemente. Y sin más que decir ahora me despido, y conmigo será, hasta un próximo, vídeo. ¡Suscríbete al canal!